Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. TORACOTOMÍA INTRODUCCIÓN La ocurrencia del cáncer de pulmón ha aumentado dramáticamente en los últimos 50 años. Su profesional de la salud puede haberle recomendado que se someta a una operación para extirpar el cáncer de pulmón. Si su profesional de la salud recomienda tratamiento quirúrgico para su afección, la decisión de someterse o no a esta cirugía es también suya. Este programa le informará sobre los beneficios y los riesgos de esta cirugía. ANATOMÍA El oxígeno es vital para la vida. La sangre lleva oxígeno a las células del cuerpo. El oxígeno y el dióxido de carbono en nuestra sangre se intercambian en los pulmones. El aire que respiramos entra en contacto con la sangre en los pulmones. La sangre se llena de oxígeno y libera el dióxido de carbono, CO2, no deseado. Cuando respiramos, el aire que entra por la boca y o la nariz sigue su recorrido hacia la tráquea. De allí, el aire va a las vías respiratorias, las que se vuelven más y más pequeñas. Estas vías se llaman bronquiolos. Tenemos dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo. Cada pulmón está dividido en secciones llamadas lóbulos. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo, dos. El corazón y los vasos sanguíneos más importantes están en el mediastino, área ubicada del centro hacia la izquierda del pecho. Una membrana especial llamada pleura cubre los pulmones. Las costillas y los músculos que conectan las costillas protegen los pulmones. Las costillas se expanden cuando un músculo grande y plano, llamado diafragma, se contrae. Con las costillas expandidas, el aire entra a los pulmones. Cuando las costillas se vuelven a estrechar y el diafragma se relaja, el aire es empujado fuera de los pulmones. Así es como respiramos. Los nódulos linfáticos son estructuras especializadas que nos ayudan a luchar contra las infecciones. El cáncer puede invadir estos nódulos en su camino hacia otros órganos del cuerpo. El cáncer y sus causas. El cuerpo está compuesto de células muy pequeñas. Las células normales del cuerpo crecen y mueren de una manera controlada. El cáncer ocurre cuando las células siguen dividiéndose y creciendo sin control normal del cuerpo. Las células cancerosas también pueden extenderse hacia distintas partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y de las vías linfáticas. Entre los tratamientos contra el cáncer se incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia. El cáncer recibe su nombre de acuerdo al lugar del cuerpo en el cual se originó. El cáncer que empieza en los pulmones siempre se llamará cáncer de pulmón, aun cuando se haya propagado a otras partes del cuerpo, tales como el hígado, los huesos o el cerebro. El lugar donde empieza el cáncer se llama sitio primario. Si el cáncer se propaga a otra área, se llama metástasis. No se puede determinar la causa de un cáncer con exactitud. Hay varios factores que pueden estar relacionados con el cáncer. Las células contienen materiales hereditarios o genéticos llamados cromosomas. Este material genético controla el crecimiento de la célula. El cáncer se origina debido a cambios dentro de este material genético. Cuando el material genético de las células se vuelve atípico, pierde su habilidad de controlar el crecimiento de la célula. Los cambios en los materiales genéticos también pueden ocurrir debido a la exposición a infecciones específicas, drogas, tabaco u otros factores. Sin embargo, es posible que el cáncer de pulmón se desarrolle en las personas que no han estado expuestas al tabaco. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Síntomas del cáncer de pulmón El cáncer de pulmón, como todos los cánceres, comienza como una masa de tejido atípico de las células que han perdido la habilidad de controlar su crecimiento. Estas células pueden crecer en las vías respiratorias justo debajo de la garganta o en cualquier parte de las vías respiratorias, incluida toda la cavidad pulmonar dentro del pecho. Estas células pueden volverse una gran masa. Esta masa puede bloquear algunos de los bronquiolos, causando dificultad para respirar, tos o dolor en el pecho. Estos síntomas pueden no aparecer hasta que el cáncer de pulmón se haya desarrollado durante muchos años. Es por esto que muchos de los cánceres de pulmón no se detectan hasta que están en una etapa muy avanzada. Esta obstrucción puede causar una infección en los pulmones llamada pulmonía. Este tipo de pulmonía puede ser difícil de tratar. Esto puede causar que el paciente tenga una tos crónica y que el esputo o flema contenga sangre. Si se deja sin tratar, el cáncer puede invadir los nódulos linfáticos. También puede extenderse a otros órganos, como los huesos y el cerebro. Esto se llama metástasis. El cáncer de pulmón también puede provocar goteo de fluido entre los pulmones y la pared del pecho. Esto se conoce como efusión pleural. La efusión pleural puede hacer que los pulmones sufran un colapso, produciendo dificultad para respirar y dolor. Diagnóstico Se suele sospechar de la presencia de cáncer de pulmón cuando se detecta una sombra o nódulo en una radiografía de tórax. Otros exámenes, como las tomografías computarizadas o las imágenes por resonancia magnética, toman fotografías de los pulmones y pueden ayudar a detectar infecciones, fluido alrededor de los pulmones o la ubicación y el tamaño de una masa anormal. Si su profesional de la salud detecta una sombra en su pulmón, se puede realizar una biopsia. Durante la biopsia, el profesional de la salud remueve tejido de la sección sospechosa y lo envía al laboratorio para determinar si la masa es cancerosa. La biopsia se puede realizar con un tubo fino iluminado llamado broncoscopio, que es insertado a través de la boca hasta los pulmones. Otra manera de realizar una biopsia es mediante el uso de una aguja fina. La aguja atraviesa el pecho y llega hasta el tejido atípico. La tomografía axial computarizada se usa para que el profesional de la salud pueda observar el área afectada. Esto se llama biopsia por aspiración transtorácica. Si la biopsia por aspiración y la biopsia bronquioscópica no logran arrojar un diagnóstico, se puede realizar una operación. Durante la cirugía, se extirpa la masa junto con una pequeña cantidad de tejido pulmonar y se envía al laboratorio para ser analizada. Un patólogo estudiará el tejido extirpado bajo el microscopio para determinar si el tumor es benigno o maligno. Benigno significa que no es canceroso, y maligno significa que es canceroso. Los tumores no cancerosos no se propagan a otras partes del cuerpo. Si la masa es cancerosa, su profesional de la salud puede ordenar una prueba de función pulmonar. Este examen le permitirá formarse una idea de cómo están funcionando sus pulmones y le ayudará a determinar si usted tolerará la extirpación de una parte de su pulmón. Estadificación Antes de recomendar cualquier tipo de tratamiento, el profesional de la salud realiza una estadificación. Durante este proceso, se realizarán exámenes para determinar si el cáncer ya se ha diseminado más allá del pulmón a los nódulos linfáticos o a otras partes del cuerpo. Los cánceres que se han propagado más allá de los pulmones tienen menos probabilidad de curarse mediante un procedimiento quirúrgico. Si el cáncer se ha diseminado, se recomienda quimioterapia, radioterapia o cirugía. Parte de la estadificación del cáncer de pulmón incluye determinar si el cáncer se ha propagado hasta los nódulos linfáticos en el mediastino. Esto se hace mediante una sonda que se inserta en la parte superior del pecho frente a la tráquea. Este procedimiento se llama mediastinoscopia. Durante una mediastinoscopia, se toman muestras de tejido de los nódulos linfáticos en el mediastino. Luego, estas muestras se envían al patólogo para determinar si el cáncer se ha extendido a estos nódulos. La combinación de tratamientos depende de cuán avanzado esté el tumor cuando es detectado. Su profesional de la salud le dirá en qué estadio se encuentra su cáncer y le ayudará a decidir si la cirugía es el camino indicado a seguir. Toracotomía Durante una toracotomía, el cirujano extirpa parte del pulmón o el pulmón entero. Esta operación se hace bajo anestesia general. Esto significa que usted estará dormido y no sentirá dolor durante el procedimiento. Esta operación suele tardar dos o tres horas. Durante una toracotomía, el cirujano realizará una incisión en uno de sus costados. Se separarán las costillas usando instrumentos especiales que expondrán el pulmón. Esta cirugía, a veces, se puede hacer utilizando de tres a cuatro incisiones más pequeñas y escopos. Esto se conoce como videotoracoscopía o cirugía toracoscópica. Esta cirugía produce menos dolor y requiere una hospitalización más breve. Su cirujano puede revertirla a una toracotomía a cielo abierto si la considera más segura para usted. Este tipo de operación puede resultar en una incisión más larga y una estadía más extensa en el centro de salud. Durante la cirugía, puede que se extirpe parte de un lóbulo. Este procedimiento es conocido como resección de segmento o segmentectomía. Otras veces, puede ser necesario extirpar todo el pulmón del lado comprometido. Esta operación es conocida como neumonectomía. El cirujano decide el tamaño y la ubicación del pulmón que se deberá extirpar. Esto depende del tamaño y la ubicación del tumor y de las posibilidades de que su cuerpo pueda tolerar la cirugía. Los nódulos linfáticos del pecho también pueden extirparse para determinar si el tumor se ha agrandado del tamaño de la masa original. Esto ayudará a decidir si será necesario realizar un tratamiento adicional después de la cirugía. Después de la operación, puede que se coloquen uno o más tubos en su pecho. Estos le ayudan a drenar el fluido y aire hacia el exterior del cuerpo y a que el resto del pulmón sane. Estos tubos serán retirados unos días después de la operación. Riesgos y complicaciones Existen varios riesgos y complicaciones posibles cuando usted se somete a una cirugía. Usted debe conocerlos en caso de que se presenten. Al estar informado, podrá ayudar a su profesional de la salud a identificar las complicaciones a tiempo. Entre los riesgos y las complicaciones se incluyen aquellos relacionados con la anestesia y con cualquier tipo de cirugía. Los riesgos relacionados con la anestesia general incluyen náusea, vómito, retención urinaria, labios partidos, dientes desportillados, dolor de garganta y dolor de la cabeza. Otros riesgos más serios de la anestesia general incluyen ataques cardíacos, ataques de apoplejía y neumonía. Su anestesiólogo discutirá estos riesgos con usted y le preguntará si es alérgico a ciertos medicamentos. Los coágulos sanguíneos en las piernas pueden formarse debido a la inactividad durante y después de la cirugía. Los coágulos sanguíneos se pueden desprender de la pierna y llegar a los pulmones, donde producen dificultad para respirar, dolor de pecho y posiblemente la muerte. Es muy importante que usted les informe a sus profesionales de la salud si alguno de estos síntomas se presentan. Algunas veces, la dificultad para respirar puede ocurrir sin previo aviso. Levantarse de la cama poco después de la cirugía puede ayudar a reducir el riesgo de formación de coágulos. Algunos de estos riesgos forman parte de cualquier tipo de cirugía. Entre ellos se encuentran Infección que puede presentarse en el lugar de la incisión o dentro del pulmón, tal como la pulmonía. Hemorragia Hemorragia La cual podría requerir una transfusión de sangre Cicatrices en la piel que pueden ser dolorosas o de apariencia desagradable Existen otros riesgos y complicaciones relacionados específicamente con esta cirugía. Aunque estos son muy raros, es importante que usted los conozca. Los nervios que se encuentran entre las costillas podrían lesionarse, causando entumecimiento o dolor persistente en el área de la incisión o alrededor del pecho. Fluido o aire podría filtrarse alrededor del pulmón, requiriendo la colocación de otro tubo y posiblemente una estadía más larga en el hospital. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Después de la cirugía Quizás usted deba quedarse una noche en la unidad de cuidado intensivo para que los enfermeros puedan controlar muy de cerca su respiración, presión sanguínea y corazón. También podría suceder que usted requiera de un tubo para respirar y que su respiración sea asistida por un respirador artificial. En tal caso, usted no podrá hablar. Los ejercicios de respiración profunda comenzarán justo después de la operación. Estos ejercicios ayudarán a expandir lo que queda del tejido pulmonar y a disminuir el riesgo de contraer infecciones o pulmonía. A los pacientes se les recomienda levantarse de la cama y caminar lo antes posible. Esto ayuda a disminuir el riesgo de complicaciones, tales como la formación de coágulos en las piernas. La fisioterapia es incorporada al tratamiento para fortalecer los músculos. Esto le ayudará a recuperarse más rápidamente. Es de suma importancia que los pacientes dejen de fumar inmediatamente después de la cirugía de pulmón. Esta es la cosa más importante que un paciente puede hacer para ayudarse a sí mismo. Si usted fuma, deje ya. Usted no deberá levantar cosas muy pesadas ni hacer ejercicios bruscos hasta la visita de seguimiento. Usted debería llamar a su médico si presenta fiebre de 101 grados, Feinheit o más, drenaje de la incisión o incisiones, tos con sangre, dolor agudo en el pecho, dolor de piernas o inflamación, ya que esto puede ser una señal de presencia de coágulos en las piernas. En los casos de cáncer, podría requerirse tratamiento adicional. Radiación y quimioterapia pueden ser necesarias. Su cirujano y oncólogo le ayudarán a determinar el mejor curso de tratamiento a seguir. Resumen El cáncer de pulmón es una de las formas más comunes de cáncer. Existen varias opciones de tratamiento para tratar el cáncer de pulmón. El tratamiento adecuado depende de la etapa en la que se encuentra el cáncer. Podría recomendarse una operación de pulmón para facilitar una biopsia o extirpar tejido canceroso. Las cirugías de cáncer de pulmón son relativamente seguras. Los riesgos y complicaciones son poco frecuentes, pero posibles. Conocerlos puede ayudarle a detectarlos a tiempo si es que ocurren. Gracias por usar EXPLAIN El cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón.